... Seguimos en esta tertulia de lunes 18 de diciembre de 2023. Estamos con Daui Suriarte, Diego Irasábal, Martín Bueno y Miguel Brechner. Cuando faltan dos semanas para que termine el año, les propongo realizar un primer balance político. Varios de ustedes querían empezar a pasar raya, además es la última tertulia que cae en lunes este año. Así que les pregunto entonces, ¿cómo termina el año el gobierno? ¿Cómo termina el año la oposición? Los escucho. ¿Quién quiere arrancar, Diego? ¿Querés arrancar vos? Bueno. Dale. La verdad que está bueno hacer este ejercicio de reflexión. Yo esperaba que ayer de la producción me pasaran a ver el segundo tema, algo específico, con lo cual hubiera que... Y la pregunta amplia y reflexiva de balance obliga a pensar rápido, ¿no? A hacer un ejercicio ahí mental importante. Pero bueno, no. Yo creo que, a ver, tanto... A ver, gobierno y oposición llegan muy competitivos, ¿no? Lo han dicho ya las encuestadoras, los analistas políticos, llegan muy competitivos al año que viene. Es decir, en cuanto a su posicionamiento electoral, a su intención de voto, etc. El gobierno, por tanto, yo creo que con las aguas más tranquilas en algunos temas, que vaya si fue un año complicado y turbulento con las cosas que pasaron. Bueno, obviamente que involucraron a distintas personas. Que, bueno, que implicó la salida del gabinete de varios ministros. Bueno, pasaron muchas cosas, indudablemente, pero yo creo que sin mayor afectación para el gobierno en sí, por lo menos, y para el presidente. Lo demuestran hasta en las propias encuestas, ¿no? Con indicadores me parece que también muy auspiciosos en alguna materia, ¿no? En el mercado laboral, ¿verdad? Los indicadores de actividad, de empleo, de desempleo, en recuperación, en franca recuperación, mejores que otros, a pesar de los pesares, ¿no? A pesar de la guerra, a pesar de la sequía, a pesar de la situación argentina y ese desvío de consumo impresionante que se ha dado, a pesar del fin, digamos, del esplendor de construcción de UPM2, a pesar de muchas cosas, el mercado laboral tiene buenos indicadores en Uruguay. Y me parece que también se llega, bueno, con ya más claridad con respecto a las candidaturas, con una muy sólida, muy consolidada, que es la de delegado, pero con una solidez importante. Y la oposición que también llega, bueno, hay que reconocerlo con una consolidación desde el punto de vista de intención de voto electoral. Es un partido, digo, debemos reconocerlo, el partido del Frente Amplio es un partido, no sé si hay otros en América Latina, pero hoy por hoy con una intención de voto superior al 40%, sostenido, eso es claro, con precandidaturas que ya están, bueno, claras, sobre la mesa, ni entender ninguna de ellas, muy potente. Pero bueno, yo creo que desacomodados a veces con cada logro del gobierno, por ahí se inaugura una obra y bueno, en realidad eso ya lo habíamos propuesto, ya estaba proyectado, ya se empezó antes, en fin, con ciertas incógnitas del proyecto a futuro con algunos temas, este que estábamos hablando de la ciberidad social, pero bueno, pero claramente con una, que eso es una de las cosas que todos los uruguayos debemos respetar, porque representan a un conjunto grande de los uruguayos, por eso digo, es en su intención de voto, en sus simpatías políticas, es una fuerza política importante. Entonces me parece que todos llegan muy competitivos, con varios desafíos, obviamente por delante, el de la seguridad, todo indica que parece que, así como pasaban los gobiernos anteriores, vamos a terminar este gobierno también con el tema de la seguridad, siendo de las primeras menciones que los uruguayos ponen, cuando les preguntan sobre los problemas del país, y con un desafío obviamente para el gobierno, pero bueno, como primer balance es lo que es. Dale, déjate algo para la segunda vuelta. A ver, ¿quién sigue? A ver, yo creo que efectivamente, digamos, este año ha sido un año crítico para el gobierno, y es lógico porque el gobierno tuvo, como tiene cualquier gobierno, una etapa de la miel, pero además tuvo, el efecto pandemia jugó, a mi criterio, a favor del gobierno, creo que tuvo buenas medidas, creo que tuvo errores, pero básicamente le jugó a favor, porque además le permitió, algunos temas económicos, y algunos temas inclusive de seguridad, que se postergaran. Pero en este año, muchas de esas cosas han estallado. El déficit fiscal, que estamos hablando, es el mismo prácticamente, pese a que había sido la campaña anterior, el déficit fiscal va a terminar igual, al déficit que se tenía en el 2019. Hay una cierta baja en la inflación, donde también existe el problema, que tiene el propio gobierno, con el tema de un dólar muy bajo, que está afectando a los exportadores, y que están bastante enojados. Y está el tema de que el gobierno, no invirtió en obra pública, y eso se refleja en los niveles de empleo, se refleja también en los niveles macroeconómicos, y hay que tomar en cuenta, que las grandes obras, alcanza a combinar el viaducto, el viaducto que tenemos ahí atrás, el puerto de pescadores, e inclusive las obras privadas como PM, todo eso estaba, y no es verso, o sea, estaba licitado desde el gobierno frente, el ferrocarril central, todo eso estaba, lo que hizo el gobierno fue continuar esas obras, pero no hay obras públicas previstas, ni siquiera licitadas, es importante, porque inclusive el proyecto de Néstor no ni siquiera está realmente concretado, que además hay una inversión privada. O sea que creo que ha fracasado en el tema de la inversión privada, y esto también tiene que ver con la política internacional, porque pese a los intentos, el gobierno no ha logrado acuerdos importantes en materia internacional ninguna. Y después ha tenido, sobre todo en los últimos tiempos, ha tenido luego el gobierno, pero sobre todo en los últimos tiempos, problemas, digamos, escándalos importantes, ¿no? O sea, está todo el tema Marcet H, todo el tema de Salto Grande, el tema inclusive en las intendencias, como el de Artigas, hay varios aspectos, que fue una de las cosas, porque en realidad, también eso le pegó al Frente Amplio con el tema Sendik, pero ahora estas cosas... Y yo quiero decir que hubo un momento muy clave en este año, donde de alguna forma todos temimos un problema de institucionalidad, que creo que se zanjó bien, creo que se zanjó bien, con el problema, porque el presidente no estaba y teníamos un problema muy serio, ¿no? Vino, dio su explicación, algunos están... Fue una explicación suficiente, a otros no, y todo quedó para la justicia, que veremos cuando se resuelve, pero lo que sí demuestra es que la salud institucional del Uruguay sigue fuerte, y me parece una buena cosa. Y desde el punto de vista de la oposición, la oposición ha crecido, evidentemente lo dicen las encuestas, es decir, hay elementos críticos hacia este gobierno que terminan siendo favorables a la oposición, no hay otra oposición real que no sea la del Frente Amplio, y también tiene sus problemas. Logró un buen acuerdo programático, sin dramas, sin dramas internos, pero sí tiene un problema con el tema del previsito de la seguridad social, es un problema objetivo, digamos que por primera vez, yo creo que por primera vez, se separa, digamos, el Frente Amplio del PIT-CNT, y esto para la historia del Frente Amplio es un problema, también para la historia del PIT-CNT, pero también demuestra la independencia de la organización social del partido político, que muchas veces se ha cuestionado, o sea, cuando se habla de FAPIT, bueno, ahora va a ser claro que no es lo mismo el FAPIT. Martín, tu balance. A ver, es como que, es una cosa, digamos, el balance del Uruguay, es otra cosa el balance del gobierno, o sea, yo creo que son, hay cosas diferentes, si vamos al balance del gobierno, creo que fue un año muy duro para el gobierno, o sea, no creo que en torre ejecutiva, aquí enfrente, si vamos a preguntar, seguramente dicen, este fue un año complicado, o sea, fue un año duro, creo que fue un año duro para el propio presidente, estuvo, creo que hubo tres episodios en el año que asignaron, por lo menos, las preocupaciones de torre ejecutiva, muy fuerte, el caso Asteciano, el caso Marcet, que fueron casos muy complejos, y todo el asunto con Gabildo Abierto, la caída de la ministra, el otorgamiento de viviendas a dedo, que causó también un pequeño tsunami en la coalición, aparte un pequeño tsunami vinculado a actos irregulares, o sea, no fue un tsunami político solamente, sino que estaba vinculado a una base de actos irregulares, creo que fueron tres temas que le complicaron la vida fuerte al gobierno, y que seguramente, y si sumás, aparte cronológicamente, intemporalmente, los tres, es como que no salían de uno y se metían en otro, y es un año que termina golpeado, el gobierno, yo creo que es un año que el gobierno termina golpeado, el frente creo que termina neutro, yo lo veo afuera, o sea, no veo que haya hecho nada, más o menos lo mismo, lo veo en una neutralidad, en el sentido de que no veo ni nada ni muy bueno ni muy malo, y respecto al Uruguay, en general, lo único creo que hay bueno para destacar, es el tema de la inflación, o sea, realmente tenemos inflación históricamente baja, que si esto se convierte en el nuevo Uruguay va a ser muy bueno, porque además, de cierta manera, el costo del atraso cambiario ya se pagó, y tanto los empresarios como los actores están acomodándose a la nueva realidad. ¿Estás seguro de eso? Bueno, vienen golpeados hace tiempo y han tomado, diríamos, todos han tomado medidas, diríamos, alternativas, entonces, después, porque venimos de dos años muy duros atraso cambiario para quienes estaban atados a ingresos en dólares, entonces me parece que eso, el próximo gobierno sea quien sea, debería cuidar mucho, no volver a aquella inflación de otra época, ¿no? Y tratar de mantener estos niveles de inflación que creo que, creo que es la única tema estructural para el Uruguay de este gobierno, después el Estado es el mismo de siempre, el gasto público es el mismo de siempre, el déficit fiscal es más o menos el mismo de siempre, en función de los públicos son algunos más, se ve que andaban necesitando en función de los públicos porque faltaba alguno y contratamos más, lo de Salto Grande es la victoria de las corporaciones frente a la ciudadanía común, es un desasocido brutal, no se puede hacer nada, y bueno, y allí están y se quedan con los recursos públicos en una estructura jurídica para captar recursos públicos y no podemos hacer nada y nadie puede hacer nada, el Parlamento no puede hacer nada, la Torre Ejecutiva no puede hacer nada, el Uruguay de siempre más o menos con algunas pequeñas cosas. Miguel, tu balance. A ver, yo empiezo por la oposición, yo creo que el logro más importante de la oposición este año es que está sobrevolando y subyacente la sensación de que el próximo gobierno es del Frente Amplio. Entonces, hasta el propio presidente en un momento dado le pregunta a Orsi qué es que va a hacer como diciendo si ustedes van a ganar qué van a hacer con esta ley. Yo creo que el hecho fundamental para el Frente es posicionarse con una alternativa y que en la cabeza de muchísima gente tanto de la oposición como del gobierno hay como que el Frente es más probable ganador de la próxima elección. A punto tal que hay varios comentaristas que están diciendo de que al propio presidente le viene bien esto porque así vuelve el 29 y no son politólogos de tercera categoría sino de varios niveles. Creo que el debe más grande del Frente es que todavía no ha logrado inspirar en un sueño o sea si bien se logró un programa bastante realista mucho menos abierto como los anteriores bastante más pragmático todavía no ha logrado inspirar un sueño y una utopía como para para generar entusiasmo en la gente. le falta un plan ceibal decís. No, le faltan muchas cosas no, no el plan ceibal no estaba tampoco en el principio no, es cierto creo por otro lado en lo que tiene que ver con el gobierno claramente este año se demostró que no estaban preparados y que en realidad no era muy distinto de lo que fue el otro gobierno blanco o de lo que fue otro gobierno o sea lamentablemente pasaron demasiadas cosas que uno se amarga porque siguen pasando en Uruguay para mí o sea lo de Marcetti es una historia muy complicada pero lo de Salto Grande es terrible digo porque el Salto Grande es como obsceno o sea y con la particularidad que quieren hacer algo el parlamento quiere hacer la torre ejecutiva quiere hacer o sea quieren resolverlo y no se puede políticamente les pidieron que renunciaran y no renunciaron y son pero por eso digo pero entonces yo creo que es un año difícil para el gobierno porque tiene poco para mostrar y las excusas del Frente Amplio la sequía y como se llama y la guerra en Ucrania no sé cada vez tenemos más excusas al fin y al cabo son excusas en todos los gobiernos pasan cosas en el gobierno de Valle pasaron cosas en el gobierno de Tabaré se cayó la bolsa o sea y creo que los gobiernos tienen que hacer y digamos yo en tono si hay algo que ha hecho bien el Ministerio de Transporte es arreglar la intervalnearia no pero está muy bien pero para los que andamos en el interior para los que andamos para los que andamos en el interior hay mucho más que la intervalnearia no lo quise decir la intervalnearia porque es lo que la mayoría que lo de las carreteras había muchas nuevas pero es impresionante la gestión del Ministerio de Transporte en todo el país por eso yo lo estoy destacando o sea digo así como digo que en la GESIC no se hizo nada en la ANI no se hizo nada y así posee una lista una cantidad de cosas se desdibujaron el hecho no más que o sea la ley de seguridad social se aprobó bien o mal se aprobó y eso es parte del objetivo del gobierno pero la transformación ¿qué? los asentamientos el plan de asentamiento el plan de asentamiento no avanzó ¿cuánto? no pero hubo una dotación de 280 millones pero ¿cuánta gente menos hay en asentamientos hoy? por favor y se está ejecutando pero todo todo se está todo se está pero hoy no lo puedo mostrar o sea se estaba ejecutando el gobierno anterior y probablemente si gana el frente se va a beneficiar de parte de lo que se decidió lo que yo quiero decir que hay cosas que se hicieron mucho hincapié y se desdibujaron la ley de seguridad social se desdibujó porque hubo que conciliar con una cantidad de otros sectores para dar una cantidad de prebendas a cantidad de grupos que hoy son parte del déficit la transformación educativa en mi opinión se desdibujó desde el momento que Robert Silva escabendía a la presidencia entonces hay una cantidad de cosas que debería ser este debería ser el año de oro para poder hacer una campaña muy buena el año que viene y no lo tiene así como el frente no tiene todavía la utopía pero si tiene la consolidación como fuerza política les quedó algo más dale Diego en su momento yo diría que por ejemplo en materia educativa ni siquiera fue que se le desdibujó la reforma directamente no la dibujaron nunca en 15 años y por eso terminamos con los indicadores que terminamos en secundaria pero tenemos los mismos indicadores ahora después de 5 años y tenemos un informe de PISA que dice claramente PISA dice que la pandemia no tiene incidencia en los aprendizajes y nosotros venimos a decir que la pandemia le ganó y por eso estamos bien en PISA cuando Argentina cuando Argentina estuvo totalmente totalmente desertando no terminando pero estamos igual no mejoró nada lamentablemente Carolina preocupada con los que viven en las inundaciones pero no te preocupes por Carolina perdieron los 15 años con más gente viviendo en asentamientos pero otra vez estamos hablando del Frente Amplio pasaron 5 años y seguimos hablando del Frente Amplio ¿por qué no hablamos de los 5 años de este gobierno? porque los indicadores los indicadores de terminar abrieron el arco y entraron más goles pero los indicadores de PISA son idénticos hace 5 años atrás punto no digo eso yo creo que el gobierno está en plena ejecución es cierto a mí no me gusta mucho además como decía Kennedy las dificultades son excusas que la historia nunca acepta no me gusta hablar de las dificultades que hubo que suenan a excusas pero la realidad es que a pesar de todo eso en el mercado laboral tenemos mejores indicadores de actividad de empleo que hace un tiempo atrás que en el 2019 yo lo del plan avanzar que lo digo muy de cerca por el Congreso y veo el nivel de ejecución lo que están trabajando las intendencias en todo el país claro sí obviamente en 3 años no se iba a poder ejecutar y tener todas las viviendas ya inauguradas pero está en plena ejecución con un gobierno que todo el mundo decía bueno todo el mundo es decir los que criticaban decían poco más que era el retiro del Estado y las políticas sociales y se se dio una dotación de recursos mucho mayor a las políticas de vivienda y se está actuando por eso y que Carolina dice ahora que le indigna a la gente que la lluvia que las viviendas perfecto por supuesto y se está trabajando en eso porque en los últimos 15 años claramente no se avanzó pero bueno yo discrepo con eso yo creo que se avanzó en materia de vivienda se avanzó mucho en los 15 años pero no vamos a discutir los 15 años yo solo quería hablar del último año y lo que sigo insistiendo en que hay una cantidad de cosas porque ya estamos terminando con este gobierno queda un año pero que es un año muy particular porque ya no hay presupuesto es el año electoral y en este año digamos el tema de la seguridad sigue siendo un tema gravísimo y no solo el tema de la seguridad también sigue siendo gravísimo el tema de las cárceles que no se ha solucionado este y hay una cantidad de aspectos entonces yo diría este si tengo que hacer un resumen de después de cuatro años en donde estamos y bueno yo en particular creo que en muchas cosas se retrocedió en otras estamos igual capaz que si uno hace un análisis más profundo en algo avanzó pero lo cierto es que de lo que era el programa de los cinco mejores años de tu vida o del gran cambio institucional yo creo que acá no ha pasado nada y esto lo reafirma el hecho de que la oposición ha crecido y la imagen de la coalición ha bajado si esto no fuera así si estuviéramos en el gran éxito que se había prometido hace cinco años hoy estaríamos con una situación sustancialmente distinta y el frente no tendría las posibilidades de pelear realmente la presidencia yo creo que hay cantidad de aspectos que donde la ciudadanía no ve esa situación maravillosa inclusive en lo que tiene que ver con el nivel de pobreza y el nivel de indigencia donde en realidad se ha aumentado y no se ha bajado Martín cerramos con Dios este fin de año de cierta manera es el fin del gobierno en el sentido que el año que viene es año electoral y sabemos que los años electorales son años bastante neutros o sea que digamos también se puede evaluar lo que fue este gobierno yo creo que este gobierno se termina tiene digamos el logro de este gobierno es la pandemia es el manejo de la pandemia creo que ahí es el gran acierto y seguramente por lo que se ha recordado que fue contrapelo del mundo y con el diario el lunes creo que fue muy acertado y después el mandato que terminó teniendo el gobierno por las características de la coalición fue un mandato muy limitado básicamente administró diríamos y la realidad todo lo que podía tener de liberal este gobierno terminó siendo en no expandir excesivamente más al estado y no expandir diríamos regulaciones adicionales pero dejó todo como estaba básicamente no hubo ninguna reforma estructural porque no tenía el mandato quiere decir no tenía los votos es más cuando intentó introducir algo tibiamente para ese lado la propia coalición de gobierno fue la que se encargó de que no saliera y después fue un año complicado con temas vinculados a hechos diríamos irregulares un año muy complicado este en particular muy complicado y yo realmente espero que el año que viene los candidatos es más esto es una oferta a todos los candidatos que durante el verano en verano los candidatos se reúnen se juntan sus mesas chicas hablan por favor que se reúnan con gente y con personas que su salario y su remuneración no dependa de ellos y de la política que salgan de esas burbujas hablar con otra gente que no se reúnan con los ministros secretarios diputados que salgan de ahí y se reúnan con gente que esté en el mundo real que también se reúnan con eso que somos importantes por supuesto pero que salgan un poco de ahí y que todos los conclaves y reuniones no sean digamos entre personas que se miran el ombligo todo el tiempo para ver cómo hacen para digamos renovar sus sillones que es natural en la política y no es que está mal pero los candidatos en particular tienen la responsabilidad de mirar más allá de ese entorno y de ese microclima no se escucha el aire Martín pero Diego decía que te invitaba que estás invitado a la paloma está bravo que yo esté ahí está bravo me discriminás por judío no el miércoles vamos a estar en la marcha Miguel ah bueno bueno muy bien cerramos por hoy entonces la tertulia Diego y la Sábal Martín bueno Miguel Brechner David Uriarte gracias gracias a los cuatro y bueno si no nos vemos ya como es la última la del último lunes un abrazo para los cuatro y que arranquen muy bien el 2023 muchas gracias y felicidades para toda la mesa y todos los oyentes hasta luego chico un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo